¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gustan mayores? Ese que te dejan herencia No tenia un diente o que no tenia todos los dientes, pero como de 60 años asi? No, no salio su diente. Tenia sus cositos. No le he cochinado. Hacía buenos orales. Ayaca, recién no conoces su día. ¿Toma Ayaca? Todavía no conoces su dedo. Oye. ¿Tú se conoces? Tampoco. ¿O de qué? ADN ah, ADN. No se, me estan maqueando hace rato. Chaka es mas famoso por su dedo que por su nombre. Ay ay, playo yo pensé que se vecía. Es que nosotros no nos dimos cuenta. Hasta que hemos visto que iba. Yo tampoco no me acordaba. Ni Pepita si yo cuento. Estos locos. ¿Y del 1 al 10 que te te parecen? Puta chévere. Del 1 al 10 puta chévere. Elegante. Del 1 al 10 chévere. Algo porque como. Tiene un gancito. Oye. Oooo. Lo agarra todavía. Y agarra el gancito. Oye. No ese después. Oye. Que. Porque es un gancito de verdad. Que bonito es la paloma, no? Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué arde la boca da? Por después nadar ahí. Al fondo también me agarra. Por una noche. Es que me echo el culo de aquí. Hay que echarle cremita entonces. Si, gracias. Muchas gracias. Para que no arda pego. ¿Qué más quieres? Cuéntame. ¿Qué quieres comer? A ver si lo quieras. Oye. Es flotado. Está bueno ya. Es flotado. Me está dando el quinto el polo. Ahora dale escanchita a los palomas. Este, chocolate. ¿No le puedo dar cariño, enemigo? Está celoso. Yo te voy a dar cariño ahorita. Te voy a dar cariño, ¿no? No es ser inactivo. Ya, pero si te gusta, ¿no? Eso me da cosquillas. ¿Si ves cosa me da cosquillas? Sí, por favor. Está rico, gracias. No utiliza yape gente. No utiliza yape gente. Te voy a este, te voy a aprofitar. ¿Ya tienes un QR? ¿Según amigo que tengo? Y luego dice a mi amiga, ¿ya? Dijo que estaba soltera Ay, me siento como fío Me gusta bloquearme, ¿no? Fío, que está lluega a su lado Tú solito te has tirado acá ¿Ustedes te van a poner? Saluden a Ruth, gente, saluden a Ruth Se llama Ruth La gente quiere tu Instagram Mi Instagram es este Ponlo acá, ponlo acá No tenemos vida privada Buena vibra ¿Qué es negra? La piedra onis, claro ¿Cuál está? Este es un cartier ¿Cartier? Esta es una cruz de motupe, se la trago de chica Para el amor ¿Eso es para qué? Es para la buena vida ¿Cuál está? Tienes que comprar un collar, filazo, no hace gratis Es que no es un pulsero gratis, ¿no? Con un ojo acá, para que se le devuelva todo Está saliendo solcito ¿Quieres salir? Claro, para que se vayan al yacupazo ¿A tú vas a regalarme? ¿A ti quieres usarme? Yo te pienso cubana ¿Esto cuánto está? ¿Cuál? Es un árbol de la vida Es un collar Es un collar ¿Eso cuándo está? A ese le salió así 10 soles Paja Paja mami Paja Un collar, pero dame ¿Cuánto sale con un collar? 25,3 ¿Y a con qué le convienes esto? ¿La buena suerte con qué? Puedes llevarte también los dejes así que tengo acá también Es un túnel No, no, no ¿Ese? Ese es el árbol de la vida Se atrae abundancia y todo eso Abundancia Ah, ya Ahí pasa por favor Pero este sí está 60 soles Tomás va aquí No Acá te ocurre ¿Qué? ¿Cuánto pagamos? Es canela, canela Es canela Claro, esos son bonitos Es filazo Te vas a poner un super bim bim Sí Esa es de la abundancia ¿Cubana? Para que se te caiga el cuello ¿Cubana? ¿Cobana? Mira, mira, mira ¿Sí me queda? No más Claro Pero enfoca, dale eso Me tengo uno de los balones ¿Este para qué es? ¿Este para qué es? Ah, me trae dinero ¿Trae dinero? Este es para la buena suerte Buena vibra Piedra Luna Este es mi cubana Este es mi cubana Ahora sí parezco un pídul Ahora sí Pero sin eso Ahora sí Ahora sí Parece germa Ah, está el candelabro ¿Hasta acá? Hasta ahí Le digo el pata que vuelva a ver No, porque salimos en grupo ¿En grupo cuánto? 40 Ah Y no se puede hacer Este hago privado Por privado ¿Cuánto? Ponte mil soles ¿1,000? Sí ¿3,000? ¿3,000? ¿3,000? ¿3,000? ¿4,000? ¿4,000? ¿4,000? ¿4,000? ¿4,000? ¿5,000? ¿4,000? ¿4,000? ¿4,000? ¿4,000?